Con la luna de testigos, la ronda llega a tu puerta A ofrenderte sus canciones, para que sigas despierta Ayer tuvimos una presentación, una inauguración de una exposición de cuadros de Mercheza Galán Y luego seguimos con una actuación de Jota, de Carmen Sales Una chavala muy maja, con unos estilos que no se oyen aquí, nos gustó mucho Y la presentación la hizo anteriormente, vino Canario, ex jugador de Cerro de Zaragoza Y nos hizo aquí unas anécdotas de él, le preguntaron, fue un día entretenido Oye, vamos a empezar con algo que no está en el programa Que es un monólogo del grupo El Tambor, de Raimundo Molías La marcha atrás, ese es mi método, la marcha atrás Bueno, yo soy la ilifidia de la marcha atrás A mí me gusta lo natural, yo natuló Soy el Carlos Saini de la marcha atrás Y luego ya va a venir Aragón y Navarra O sea, van a ver, va a ser unas dos culturas que van a ver, va a ser un recital de Jota Navarra y Jota Aragonesa Creo que va a ser una cosa bonita Calle arriba, caja aventura Calle abajo, tengo frío Calle arriba, caja aventura Pero en llegando a tu puerta Mañana es el día grande nuestro, es el día que tenemos una cena Homenaje al socio Baturro En el cual pues vamos a distinguir a seis personas Entre ya pues está Antonio Vivancos Maricruz Agariño El hermano Chulilla Ricardo y José Luis Chulilla Está Andréu, Rafael Andréu José Serrano Esas seis personas que les imponemos como socios fieles del Cachirlo Les imponemos el Cachirlo fiel Les damos una placa Bueno, y hacemos un homenaje Luego unas Jotas alusivas a ellos Luego ya continuamos pues eso Con una noche de fiesta Jotera Y luego ya con baile Hasta que el cuerpo aguante El su asamble El su asamble El indioran Se oyó en el pie El un ajotas El su asamble El indioran Este año pues bueno Tenemos novedad El sábado Hacen un programa Pero esto ya más bien El ayuntamiento El Cachirlo y ellos Se juntan tres escuelas de Jota De Aragón, La Rioja y Navarra A las cinco de la tarde Se va a hacer un recital En el teatro Aquí van a comer Van a cenar Y por la noche se va a hacer una ronda O sea, todo eso Es las tres escuelas estas Que vienen aquí a hacer Lo que daño La hacer en un lugar diferente Caendo copos de nieve Te daré la despedida Caendo copos de nieve Adiós morena del alma, que se va quien más te quiere Que se va quien más te quiere, te daré la despedida